44 agromercados hay distribuidos en el país, esto como una medida que ha tomado el Estado ante el incremento de la canasta básica. Recientemente, el presidente Nayib Bukele informó nuevos precios, los cuales presentan una reducción. Algunos de estos son la papa, la cual estaría a 3 libras por el dólar, la papa pequeña a 4 libras por el dólar. Además, en la tabla de productos se menciona que hay un nuevo de esto, el cual es el tomate grande, que estará a 10 unidades por el dólar. A primeras horas, muchos salvadoriños acudieron a los agromercados después del anuncio del mandatario. Excelente porque los precios están bastante cómodos a compararse con los mercados, las verduras, la fruta prácticamente, y los precios inaccesibles, es más cómodo, me toca más cerca, ya no toco que viajar hasta allá al centro, y por la situación que yo me encuentro, muy incómodo, y en sí los precios son accesibles. Miren, buenísimo porque, bueno, a uno, la canasta básica, así como está carísima, digamos, a estos precios uno lo favorece, a uno a menos que es de pocos recursos, nos favorece bastante. Muchos aseguran sentirse beneficiados si hacen una comparativa con los precios del mercado. Dice que gracias a Dios están bien, ¿verdad? Ahorramos bastante en el aspecto de comprar las verduras y algunas cosas que se necesitan en el hogar. Pues yo, excelente. Sí, gracias al presidente Nayib Bukele porque sí, nos ayuda bastante. Destacan que esta es una buena iniciativa, pues lo que más golpea ahorita a los salvadoreños es la economía. Bien, están justos, sí, me parece bien, porque con poquito dinero pues uno lleva lo suficiente para la semana. Ah, aquí en esto en el mercado llevaba hasta mis 30, 35, y aquí me han salido 24, 25. Sí, más económico ha hecho, bueno, este presidente que ha habido pues ha hecho buen gesto. Es importante mencionar que los agromercados estarán habilitados desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Para TVB El Salvador informó Marcelo Hernández. Gracias. Gracias.